Familias del Cerro serán beneficiados con emprendimientos. Desde hace muchos años, el sector El Cerro al sur de Montería es habitado por centenares de familias, pese a ser considerada una zona no habitable por la inestabilidad del terreno. El alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, visitó esta zona y dialogó con los residentes y líderes, quienes le hicieron varias peticiones en lo referente a vivienda, prestación de servicios de salud y que se proyecte esta zona en un mirador ecoturístico. El mandatario respondió a las solicitudes haciéndose unos compromisos. El dirigente monteriano también se comprometió a llevar una jornada de esterilización de perros y gatos. El mandatario les habló del estudio detallado de riesgo de inundaciones y movimiento de masa que está haciéndose desde hace dos meses en la ciudad y que les dará las herramientas adecuadas a las familias para que realmente puedan tener una vivienda digna.